No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ayudadme por favor. Me tiene secuestrada xddddddd que graciosa soy. Es broma Twitch. Ya. Vaya putisima mierda xd que me voy a hacer. Soy super gracioso y super focozo. Hostia, vaya a correr más gordo. A lo mejor lo hagas así, así suena... Verdad, coño, que tú también estás ahí haciendo dos cosas. Vamos a silenciar. Y si no se intercalan dos cosas. Hola. Hice una tontería. Muy gorda. Hola, ¿qué tal? No, la que estaba en peligro se supone que era Conchita. Esto lo ponemos aquí. Tengo esto hecho en la mierda, tío. Tengo esto fatal. Tengo súper mal organizado. Pero eso, ¿dónde vas a llevar esa palera? No sé hablar. Así que, no sé por qué me ha dado el venazo de ponerme a jugar por otra vez. Porque uno, me he pasado el Tiger, que solamente me lo jugaré otro día porque no tengo ganas de volver a rejugarlo. Otra vez, a pesar de que me lo he pasado hace nada y he tardado dos horas en hacerlo. Se pasa muy rápido, se hace rapidito, se hace rápido. Eh... Pero hoy, porque un amigo me ha recordado esa cosa por Twitter, el Hércules. que va a ser gracioso, porque voy a tener que descargar el directo. A ver el RSV a la lengua de rampa. What? 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 Qué pasó? Qué pasó mi lengua? ¿Qué pasó? No... va a ser una risa porque si quiero resubir esto a youtube solamente tendré que recortar cosas me han enviado un correo de una cosa que me interesa perdón tengo que ver esto esto es importante muy importante a ver me llevo un mensaje aquí ok ay lo malo es que no o sea pero yo podría ser esto tío a poco la suerte total eso si la neuronis vale entonces solamente tendré que recortar el directo por por collons porque si no nintendo era así si no va a venir mickey mouse va a abrir la puerta va a ser un así que jugando juego de disney poniendo clips de las pelis y ahora lo que eres mío como todo lo que te gusta un mickey mafia mickey mouse mafia escuche ese sonido diis gloria bendita yo puta este sonido dios que nostalgia me trae me como dios heysan krauser ahora se me ha resetado el windows bueno eso voy a tener que recortar no sé si cual es como mi hueso fíjate que no es el gambo ron de trago dentro si eurocon development limited entertainment software games es eurocon no me acordaba de este puta compañía aaaah coño claro eurocon eran los que me han comprado disney para hacer el videojuego suyo no me acuerdo de esa historia es que había muchas compañías con los que he trabajado disney para hacer videojuegos ninguno ha ido bien osea muy pocos juegos de disney valen la pena muy poquitos bueno no dan poquitos diría que la mayoría no osea por general como esta de volumen que ya me estoy quedando sordo que no no esta sonido esta muy harto esta muy bajo esta asqueroso como el ruido de ese ojo talla abajo Por favor señora, ¿puedo dejar de sorber los mobos? Por un segundo Da mucho asco escucharla Creo que me bajaron un poquito la música, ¿no? A lo mejor me pasa tres cubos En estéreo o en mono Ese momento en el que tienes que plantearse si era de estéreo o mono Tienes que mirar la puta de él, ¿eh? Eh, ahí das tres dificultad media ¿Qué dificultad? ¿Qué dificultad tengo que tener para pasarme el juego entero? No, 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 no Me voy a compararlos con las mochas Si Pero quiero saber ¿Necesito subirle en una dificultad en concreto o no una febda? Pues no, no pone nada, no pone nada, no pone nada. Pues así se queda, como el vuelo a puerto o base. Lo único que me acuerdo del juego es que nunca... Yo sí una vez, hace no mucho lo rejugué y había un nivel que no sé por qué coño nunca nos lo pasamos, o sea, nunca nos había salido. Hasta que vimos esa parte. Le van a quitar la gloria de su madre, una versión de planetas muy lindamente, es rarísima esa frase, ¿no? Como que no tiene ningún sentido, que me digas tú muy lentamente, vale, pero ¿lindamente? ¿Por qué tiene que ser lindo? Ay, perdón. ¿Pero qué me están preguntando cosas ahora? Justo ahora me tiene que preguntar a mi novia que es la ptss nada. ¿Te voy a trenizar? Un poco sí. Mira que es eficazos, hermano. Toma, definición. El juego se ralentiza. ¡Sí! Tiene un detalle muy gracioso. Aquí está la muñeca entera. Si me dio un golpe, se parte un poquito. Y otro creo que se rompió un poco más. Ay, se fue mejor, tomó por culo. Eso es. Soy como un niño pequeño, tío. Estoy con una cara de gilipollas ahora mismo. Puta. Tengo que tener cuidado, porque aquí se rompió mucho, se iba con la ptss. ¡Eso es! ¡No está mal, chico! No pensaba falsamente eso, pero no está mal. Espera, a ver. Niño. Hércules, por favor, coge eso. ¡Eso es! Yeah. Estoy tan feliz, tío. Parezco un gilipollas con la cara sonriendo. ¡El caballo! El... 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 El esto que no me acuerdo el nombre. Pegaso. ¿La moneda es para qué era? Ah, para el... Creo que para puntos, ¿no? Es que el bicho este le ponía la bota a mi bebito, tío. Me puedo acordar. El... El fauno este. Sí, sí. Hay más pixeles en mis huevos que en este juego. A ver, normal, coño. Te lo hable uno, tío. No le pegamos peras al olmo. A ver. Tómala, eh. Ah, ah, ah. Eh. Me he puesto a jugar montones de estos, tío. Me he pasado el... He estado jugando un poco al... Back Swing a través del tiempo, que... Es un dolor de huevo. Acabas me he pegado una hostia porque soy imbécil. ¡Ah! Mi moneda. El juego es un dolor de huevo. El Rayman 2 también me puse a jugarlo. Tengo el Metal Gear. Me puse a jugar con un par que nunca había tocado. Con el paragrafa de Reaper. No me... No me convenció mucho, con perdón, al que le gustó. No me terminó de convencer. No, no. También tengo el... Blah, blah, blah. Me descargo un par de ellos, tío. O sea, los típicos que tengo yo... En físico porque... Cali y no... Y no quiero usarlos porque en la Playtime con dolor ahora mismo. Y con el tabla vas a un coño que te caga. Me he puesto a todos los jugables y toda la historia esa y nada. A ver, eso. Eh. Eso no recuro que así, eh. La espada. Que se podía cambiar de espada. Debería bajármelo, el Silent Hill 1, pero tengo que volver a bajar, los Resident Evil antiguos, pero no el normal, el Dieter Cat para que duela, el que pica, me encantaba que el otro decía el consumo, no sé por qué, los pájaros estos de cristal tío, esto El Emperador y sus locuras, los Medios de Abajador dicen que es bastante bueno, el del Planeta del Tesoro, que es un peliculón, me descargué también el de Lilo y Stitch, que está curioso, no es la leche, pero está curioso, se lo he pagado el terror, te imaginas poner eso de fondo aquí, posis, posis total, no, 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 Me perdí mi casquito de invisibilidad, ah, no mames, puta, joder, que me van a matar el pájaro de mierda, oh, Dios, por favor, déjame en paz, me los ha tomado por culo, pero cuánto pájaro de mierda hay aquí, regla número 95, chico, concéntrate, por culo de la Inco, hostia, los tiburones, puta, me ha pegado, o muero por los pájaros, muero por un tiburón, no sé qué es peor, parece una fiesta muy loca, tú, ah, puta, en tu cara, que se ralentiza, tío, que el juego no, el emulador no puede, se está muriendo muy fuerte, ¿cómo? exigía varios golpes, ah, soy tonto, tío, ahora sí, había que agarrarlo más rápido, también se podía romper a puñetazos, pero tardamos un huevo, esto es lo de mezclar gásticos 3D con 2D y cosas malas, era la tónica de la época, el E.O.D.C. me lo tengo que bajar, el E.O.D.C. me lo tengo que bajar, el E.O.D.C. me lo tengo que bajar, pedigas, soy demasiado fan de esa chaca, el Consumo, el Consumo, el Consumo, el Consumo, el Consumo, etami esta puta, ¡Sumo Sol! ¡Hostia, te imaginas! Pero ya se es cierto, el consumor era porque la peli apresía esa tontería, ¿no? Pero es un poco como XD, el momento de... Usar a la go... ¡Puta! ¡Puta! ¡Y lo usa en la cabeza! Sí... Es verdad, esas referencias zorrando entre la peli... Vale... Hay algo que no recuerdo que era, me daba más vida... Sí, sí... ¡Este tonto la vez que me daba vida, coño! ¿Qué estás haciendo? ¡Coge tu espada! No... No me apetece surrármelo... No me pate más... Jajajajajajajajajajajaja... ¡Aaah! ¡Ohh! Me había cajido más de nena que acabo de hacer... ¡Joder! El tío está rocoso. Me cago en la puta... no sé por qué hablo en francés ahora pero sabías que en modo fácil faltan misiones eso es lo que me temía la cosa es para llegar al final que tiene que ser en modo difícil puedes cometer errores así en los decadlones menores pero esto es la primera división no me apetece jalarme la coño que manía con usar cabezas me cago en dios no tío ahora me actualizan un esquema me cago en bien ya sé qué comer mañana los pimientos rellenos que hice hoy y es es tanto ricos tío los que hice los pimientos que hice hoy estaban todos riquísimos tío es con arroz judías iba a decir millo a los canarios millo para los peninsulares era maíz maíz una salsa mexicana que se llama salsa literalmente no tiene su nombre salsa con unos pimientos a los que los abres por la mitad los pasas los pimientitos un ratito en el horno o sea en plan de lo pones a 200 grados 2180 grados 20 minutos también el pimiento se supone que tienes que ponerle levadura natural pero aquí no encontré al final dije faquets por otro lo mezclas en la misma zona con comino y con con pimienta negra y sal esto después coges el pimiento lo rellenas con esa con el relleno ese que se ha hecho con el arroz y la judía lo pones en el horno 40 20 minutos y después de esos 20 minutos los puedes sacar te puedes poner queso para gratinarlo un poco así lo de salvaje usando la cabeza un poco así y tienes unos pimientos rellenos súper ricos tío me quedaron de puta madre a la primera vez que los hago tengo una gana de volver a hacerlo porque me he quedado un viaje de relleno tío no sé por qué estoy tirando por este camino creo que estás para avanzar no me interesa avanzar tanto mira juego deja de jugar con mi mente tenía que tenía que avanzar por ahí coño joder hermano me cago en que quieres morir por favor cuánto puto enemigo coño joder hermano me cago en dios hostia la hidra tío esa esa pelea es muy bien qué idea tengo muy bajo recuerdos de algunos niveles sé que me jugaba una demo que era la parte de la ciudad a eso le eché horas tío hasta que he conseguido el juego estaba súper feliz cuando estaba porque era como podemos ver cómo termina en plan de encima de la película de hercules que la película es que la película es súper guapa lo que no es mi película de diner favorita mi película favorita lo peor es que me la he es muy basic bitch tu básica es muy del palo que la miras y dices tú porque no me la miras me miras y dices tú porque no porque no me sorprende es vhs no sé cómo coño aguanto hay dios de esta parte de la que hay que caminar para adelante y para atrás aquí el juego tiene un problema que cuesta un poco razonar qué cosas hay delante y detrás lo que me ha hecho creer que ese juego era bueno se ve bastante hijo de puta ahí tienes razón Ichiro se ve bastante hijo de perrilla muy basic bitch si pero totalmente eh vamos no me escondo miras que peri es y dices tú la madre que lo parió así tuvo que salir el hijo de puta holi oxy que tal hombre como tan guapetón como te trata la vida que soy un dejado y se me olvidó preguntarte soy muy dejado perdón estoy que ya demasiado madre mía mucho mucho curro mucho estrés es verdad que te he visto que llegaste a los mil a los mil no? fue en youtube pura es que si no? hoy estoy mal de la cabeza hoy tengo una memoria de mierda se me olvidó de mierda se me olvidó de mierda bueno no me jodas 1300 hijo de puta jajaja joder te lo estas currando que te cagas eh me alegro un montón por ti tío osea te va de locos te va de locos te va super bien ahí tío y me alegro un montón ahí de vez en cuando aprovecho y no sé si estoy haciendo las cosas me pongo lurkear y me pongo a mirar debería mirar más lo que tal solo directos y llevo dos semanas en el canal mira bueno a ver lo importante es que tu estas bien si no estas bien no vale la pena ponerte a hacer estas cosas porque al final te acabas amargando te acabas amargando te acabas odiandolo y es como esas cosas que no quieres odiar bien muy bien hecho chico me ha encantado oye te vas a convertir muy pronto en una leyenda para la sangre del héroe héroe dentro de todo ahora mismo ya estoy aquí 96% no me morda me he faltado un monedo bien he encontrado una cosa secreta adivina quien no la va a mirar mirad no no la va a apuntar pues suerte guapetón si 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 va usted a hacer directasado en en youtube pero para echar para un mini spam ah si 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 me he mudado tu aah aah no sabes no sabes y ahora la 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 eh si si tío osea tengo que algún día cuando mas o menos llegas hasta mejor te mando un video what Muy bien, Mateo, si escribes bien Oxigran Joder, sí, ya escribo Oxigran y me sale Aunque solamente sea porque estoy suscrito Pero sí, tío Bastante bien en el nuevo piso, ¿eh? Más tranquilitos que estamos Más relajados, un buen ambiente Los vecinos son bastante amables Más que nosotros Pero de puta madre Sí, tengo que mirar Porque también quedan un par de cosillas Que todavía tengo que ver cómo coño organizar Y después ya tapo Haremos un minitour algún momento dado seguramente Estos súper minis Ahí está el canal Del bonico de Oxig Eso está currando a tope En Youtube, que es un lugar más Inesperado para esto, pero teniendo en cuenta la tónica Que está tomando Twitch y no me sorprende al final Que va cayendo a Youtube Y creo que un montón de gente se va a acabar pirando Si van emprendiendo las cosas, pero ya se verá Qué pasa A lo mejor me pasa, si pasan cosas malas aquí Más de las que suelen pasar Pero ya se verá Para Yanny sí Para Yanny ahora vive Sí, ahora vive del trabajo media hora A ver, lo anterior el problema es que muchos de ellos Partenciaban a una mafia Y se notaban en las calles Entonces ahora Yanny en vez de una hora y media Es media hora Y quieras o no Que era bastante calidad de vida O sea, antes tenía que acostarse a las 9 de la noche Ahora se puede acostar a las 11 Y quieras o no Eso es un cambio brutal Tú, son dos horas Y yo pues Ahí estábamos buscando todavía Que Del anterior por desgracia Del que yo trabajaba Ya no se puede trabajar más Ya no se puede trabajar más allí Porque el El O sea, a las dos semanas A las dos semanas de que Perdón, que tengo que coger ahí A las Dos semanas de justo que la empresa No me quisiera tener en plantilla El hombre falleció Lo más probable por Tuvo ya Varios Ataques Epilépticos Así que Intuyo que Puede ser una de las causas Pero no estoy seguro Yo me enteré al 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 mes y medio Que había fallecido Sí, tío O sea, me enteré al mes y medio Y fue Que mi madre se puso A mí las noticias Y encontró que el hombre Había fallecido Como justo dos semanas después Que Pensándolo en frío Y un poquito Que dices tú Estas cosas Que dices Y piensas al mismo tiempo Suena de muy mala persona Pero menos mal Que no Que no vi esa escena Si no Me hubiera Me hubiera reventado por dentro Ver ese momento O sea, dentro de lo malo Dentro de lo malo Lo bueno es que Al echarme Es que no Digamos que no No tuve que ver esa imagen Porque yo trabajaba En ese lado Trabajaba cerca Bueno, trabajaba casi Todo el día entero Entonces claro Imagínate tú Una persona que Llevas como 5 o 6 años Trabajando juntos Y De repente te enteras No, mira que Que se ha muerto Es un duro Es un golpe bastante duro Yo Vamos Yo llegué a mi casa Y cuando mi novio me vio De repente me vio Echarme a llorar Que es normal Coño Al final Al final Te vas teniendo Una pequeña amistad Con el tío Aunque es una de esas cosas Que intentas no hacerlo Porque profesionalmente Es mejor para ti No hacerlo Pero es bastante duro Porque Estás prácticamente Todo el puto día con él Sabes que cosas le gusta Que no le gusta Que le disgusta Que tal Que temas hablar Que tipo de coñas Le hace gracia Que tipo de no sé qué Tal Es duro Pero bueno Me han avisado igualmente Ahora mismo Hace un segundo De que van a ser Como una charla El El miércoles Por la mañana Creo que es Tengo que mirar bien la hora De un centro de salud Aquí que están buscando gente Así que a lo mejor Pruebo suerte En plan de Hola buenas Yo trabajé de asistente personal Puedo hacer algo Porque ir dentro Sin tener títulos O me vale O vale Verga Lo que te intento decir Así que Pero vale suerte A ver qué pasa Perdón Intento no lleno Vamos para allá Hasta los niveles Te corres Vamos chicos Concéntrate Usa la cabeza No sé usar la cabeza ¿Cómo uso la cabeza? No puedo usarla Muchacho asistente Pues pues Bueno es que realmente Las asistentes La mayoría de ellos Necesitan tener el título Madre mía A saber que ha pasado Para que Ay La zapatilla La zapatilla No No pude cogerla No No La Bueno valí verga Si He valido He valido Au Au que puto desastre tío, que putísimo desastre estoy distraído tío, que puto desastre hermano se me da como lo jete es que se me da como lo jete es que se me da como lo jete no tío no 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 lo conseguí de coña que malo que soy, se me da muy mal la profundidad de salto en estos juegos, es horrible es una puta mierda me pasa por boca chancla, por si le cosas feas a mi entrenador que me muero, que me muero, que me muero porque soy imbécil que me muero porque soy imbécil, que mierda es esto ajá, piedras, piedras lucia creo que soy el unico que ha entendido la referencia es tu vida de lucia el que le ha entendido es un guarro piedras me puede decir el que le ha entendido esa referencia es un cerdo ha visto cochinata látima si la U no, yo tambien jajajaja jaja llave sin el Ergg overload Ahora se llama Ergg Más ver perdona Que clase de genre artes que soy yo por favor ni que hiciera yo estos directos de ligeros de ropa decir lo que es porque estoy haciendo body painting pero tapando justo lo necesario para que nadie vea nada pero rozando los límites menos mal que no pude perder vida verdad 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 me bajé el juego de Mickey de la play 1 que lo tengo que tener por ahí y ahora cuesta un bastón al parecer me cago en el saco de los huevos no en el saco escrotal el saco ese que te pega que es la polla tío es súper complicado es un putísimo horror de juego que es un remake de una de la de la de Sega creo que era aaaah au bien bien y tu est yok внут a esta lado si lo que hice como se llama hércules ahora mismo pi 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 soy buenisimoine eres力o amo bien hecho pero sender eres hillo es hoyo una puta mierda tío ¡Holi! ¡Me alegro! ¡Ah! ¡Me soñé la garganta! ¡Ay, la pelea! ¿La pelea? ¡No, no es la pelea! ¡Ay, Jesús! ¡Ayuda! Es la... El bosque, el bosque, bosque, bosque ... Es el bosque Tengo que hacer algún... ...sonido para... ...el estira Ahí está Tengo que hacer algún sonido... ...desagradable para el estira como con el beber Puedo acordar que no tengo... ...que no tengo agua ¡Porque estoy especial! ¡Se me ha olvidado mi boteguita! ¡Qué asco me acabo de dar! ¡Me acabo de dar tremendo asco! ¿Esto tenía...? ¡Ja, ja, ja! ¿Este...? ¿De qué escena es este Trabeli, este tío? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No sé... ¿Cuándo puedo pasar para atrás o para adelante? Dependiendo que sea o no, porque hay caminos secretos Pero está un poquito puesto de... ...de aquella manera, ¿no? O sea, pero creo que ir súper para atrás, para... ...coger los de ir más atrás, ¿o cómo va? Tengo recuerdos vagos en mi mente Tengo recuerdos vagos en mi mente ¡Pero no tengo más gente que aquí! ¡El costumo! André, a ver... ¿Sabes lo peor? Que este juego solamente en su propio costó 90 pavos Porque la Play 1 era carísima Creo que la conversión sería como 90 pavos Es una locura así, o sea, es caro de cojones Los juegos de la Nintendo 64, jure, eh Lo que es el estando de hoy en día Sería como... 120 euros, tranquilamente Un juego de la 3DS, de la 64 Por la inflación y todo ese tipo de historias La conversión de monedas y... ¡Me he quitado el escadiego 3 euros! Después la gracia era en plan de no Había un montón de mercados de juegos de segunda mano Y era como normal, si es que te costaba 90 pavos un juego El costumo También lo normal era comprarte uno al año Porque claro, eran tan caros Que era como... Quien se compra más de uno al año Si no es de segunda mano, claro ¿Verdad? ¿Que soy imbécil o que? Tengo que volver a mirar todo el juego retro que tengo Y los que me gustaría jugar ¿Cuál es el día? Indentarse de esto En plan tardesita de pasarnos algún pobo reto Que no sean muy largos O porque hay algunos que se voy a tener que serlo en varias tardes Cerco zumo Au, puto ¿Cómo se mata a este idiot rápido? Sin que me peguen tantos... putisimos golpes en la cara si me suena creo que uno creo que es el clock tower no? que también es un clásico curaría el fiel effect me muerto porque soy especial ostia que perdí mis armas podria mirarlo total que es lo que podemos perder que no termine de convencer te has morido si? si no se muere uno si no mira lo deberia mirar porque hay muchas muchas joyitas de la época pero que en este se aguantame un poquito mas dios mio tus almas es el del sol de los retos se puede mirar total lo pego que podemos perder que lo juegue y no me convenza mira tu que problema cuanta mierda no me he echado en cara y he pagado por ella y lo he jugado me he querido morir por dentro por gastar dinero en semejante basura si clock tower está donde yo se es jodido de lo que he visto es jodido pero dios hermano tronco que es que no me da tiempo a raro que coño era eso que coño es eso que coño es eso que coño es eso ah un grifo son un grifo a la pinta mas curiosa con un grifo la juro es justo para que no pide el centre para medir pues si clock tower si Es que encima al Cloth Tower le pasaba como al... Al Alonin de Dark, el primero, que te podía matar cualquier cosa de manera muy absurda Quiero jugarme a ese juego, tío, quiero jugármelo, pero... Va a ser un coñazo conseguirlo y encontrarlo La disonación alternativa, ¿tienes los batidos de muñecos antes de hacerte famoso? Un poco, sí Bueno, en este momento creo que está siendo... Bueno, sí Se empezó a ser famoso un poco después, ¿no? Dejote puta esto Que tiran piedras Muy mamones ¡Ah, que se pueden devolver! Yo esto no lo sabía Yo no sabía eso, tío Pero hermano Hermano, que no me da tiempo ni a moverme, coño Al Alonin de Dark te puede morir por un libro Literalmente Hay un libro que te puede matar ¿Ahora lo sabe? Pues sí Hay un libro que si te lo lees te puede... Te asesino, o sea, te parte la columna en dos Y otro... No, ese no te mataba Ese te quitaba vida Porque te partía la columna y te estampaba las caras contra el suelo Y había otro Que creo que es ese que te mataba Leías un texto mío extraño Y venía como una especie de demonio Te absorbía... Bueno, no sé... Se metía en tu cuerpo y te asesinaba Porque perdías el control de ti mismo No sé, la voz que parte la espalda Lo primero que pensé... La primera vez que vi al Kamasutra, tú Empecé a ver posturas y fue como en plan... Te hermano, yo como haga esto me muero O sea, me parto un dos ¿Qué me estás contando? Yo tanta flexibilidad no tengo, tío No me lo recuerdes, por favor ¿Qué me recuerdas que mi coche todavía está roto? Y quiero lloraros por eso Mi coche, tío, a ver cuánto me lo vuelve en el puto coche de una puta vez Au Que tiene que pasar también la ITV, que es otra El Kamasutra tiene más movilidad que el de este que nocha Me... 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 ¡Es verdad! El Tekken 3, tío Que tengo el Tekken 3 ¡Vos! Volvé a jugarlo Uff, lo que el Tekken 3 hoy en día fue ese duro El Tekken 3, pues es como muy duro hoy en día de jugar No sé que los controles era un poco difícil Pero bueno, es verdad que hoy en día es más... Hoy en día es verdad que hay que hacer combinaciones más locas Para... no sé, algunos combos Y eso se me va como en el culo Yo soy... yo soy un negado de los combos O sea, no... no me aclaro O sea, no... no me aclaro... ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! No se mataba este tío Ah vale, así No se mataba la paliza de mi vida Es que no me acuerdo como se pasaba esta pelea, tío ¿Cuál era la mejor manera de basarse la pelea? Buah, no he recogido en la mitad de las letras, perfecto Buah, no he recogido en la mitad de las letras, perfecto Adivina a quien le suelo apoye Vivo a lo mejor Vivo a lo mejor Porislado No, no, no... No, no, no... ¡Uuuh! Pero como coño he visto el daño de este gilipollas! ¿Qué tal? Está bien, está bien Soltando, no sé... Tengo que saltar, ¿en serio? Esto es la pelea Que pelea majerica, ¿eh? No puedo con el gozo de mi alma Qué gameplay, ¿eh? Qué super gameplay, tío Qué boss, qué pelea de jefe Epicardo Ya, toma por culo Mira como en la película Hola, chochi Y ya Moza, tengo tierra Quieres ser muy puerca Y si que te he ido a la cepa y te has piazo No puedes cometer errores así en los decanlones menores, pero esto es la primera división Me suelen los cojones Bien Esto es para recuperar la avenida Un poquito así Oh, este me encantaba, este me encantaba Este nivel me encantaba de pequeño Pipipipipipipipipipipipi Pagazo ¡Pagazo! ¡Pug! Esto no se le puede matar Pagazo Estoy yendo un poco por ida. Sin rumbo al bu... me cago en tu puta nación. Pero como coño me ha dado ese otro de tan lejos? Puto cabrón. Ah no espete. Es mal camino. Si. Según la peli el... Estas en sumos de cartón en Grecia. ¿Cómo? No se. ¿Existía el cartón en esa época? Pa' pensar señores. Según Hercules de Disney sí. Me cago en el puto gato de los huevos. Estas partes. Estas partes me encantan tú. Yo soy como un niño pequeño tío. Tengo una cara de gilipollas ahora mismo. Enemigo gato. Desnudo, expedidor de carreteres y coches. Sí tío. Con tráfico y todo. ¡Que me va a matar gato! Me cago en Dios. No, señora. Déjese de mí. Que no sé si usted hace algo raro. No. ¿En qué esperas? Eh, estos cochondeos, ¿no? O sea. ¿Me estás diciendo tú que solo abren un lado pero el otro sigue? Qué cojones, qué clase de tráfico este de mierda, ¿eh? Por culo la espada. Sí, me han atropellado muy fuerte y duro contra el muro. Bueno, contra el suelo. Au. No, no entiendo. Ah, sí, creo que a ese señor se le cae del beso. ¡Eh! Cae piedra. ¡Eh! ¡Un boller! ¡Un boller! Hay un boller en este juego. Hay un señor que se tapa con ropa y seguramente está desnudo. ¡Están moringui! ¡Sí! ¡Hostia, me ha dado dinero! ¡Un boller me ha dado dinero! ¡Eso me convierte en prostituta! ¡Que eres un Solex! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un Solex! ¡Ay, mi cara puta! ¡No me acordaba de eso, el Solex, tío! ¡Hércoles! ¡Las putísimas referencias random que tenía el juego, el juego de la peli! Bueno, soy un Hércules, ahora soy una señorita de compañía. Con la cual hay que pagar, con la que pagan dinero. ¡Ay! ¡El Minitauro este! ¡El Minitauro! ¡El Minotauro! ¡El que hay que tirarle petróleo! ¡No, no! ¡No me dejó, ahora! ¡Puta! ¡Hostia! ¡Vadida, que hay que quitarle, ¿no? ¡No, no, no! ¿Cuánto dura este hijo de puta? ¿Mirotauro, cachondo, aguanta mucho con estas pantillas o cómo va esto? El poche de un hielo. Tronco, pero, pero, tío, ¿quién coño es esto? O sea, qué peso que esto divertir. Que el cabrón tarda tres cuartos de hora en poder perder vida. ¡Mierdo más vida yo por un ladrillo de mierda que él por el bloque este! ¿Verdad? En Minecraft van a poner armadillos, van a poner armadillos, 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 armadillos. Sabéis que los armadillos, un pequeño porcentaje de ellos, una especie en concreto que diga, ¿Puede transmitir la lepra por un solo ladrillo? No todos, pero sí uno de ellos. Es muy gracioso saberlo. Y por eso, chicos, no debéis tocar armadillos salvajes. Aparte porque os puede morder, os puede transmitir la lepra si es esa especie en concreto. La lepra no es graciosa. Recordadlo bien. Pelea de esteroides. Un poco sí. Mira que se convirtió en un asteroide. ¡Muere puta! Me sorprende que no hay porno de ti. He hablado muy alto, ¿verdad? Seguro que es. No sé por qué pienso que no, pero seguro que es. Me mató de los internet. Hijo mío. He bajado usando internet desde los doce. Bueno, de los doce no, de los... Sí. ¿De los doce? Sí, sí. De los doce tiene que ser. No, no, no. Quiero buscarlo. Espero no buscarlo. Prefiero vivir con la mente limpia. Bueno, limpia. Prefiero no saberlo. Dejémoslo en eso. Prefiero no saberlo. Quiero vivir tranquilo. Ya me ves raro. Me gusta vivir tranquilo. Vale, esto es para avanzar. ¿Cuatro? ¿La más? Ah, claro, pero ese en específico. Claro, eso tiene... Eso tiene... Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. No me joderé a tener rule 34. Pero creo que conozco gente que será capaz de querer hacer eso activamente. Y como... O que teresa. Como no, gracia. Vean, no se ve lo que vas abajo. Ya tienes una tasa. Sí, a ver. Tengo cosas subidas de tono. Tengo cinco cosas subidas de tono. No, no, gracia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no quiero más gracia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, gracias. De momento quiero seguir puro y poder seguir diciendo que no he pedido esas cosas ¿sabes qué quiere decir? ¿pero se ha hijo de puta? Que no coño Por mi no vas a ver que yo pido una cosa de esas Por eso como yo a ver Más puro que tú soy yo eh hijo de puta No te dejas aquí de estar cuando tú eres peor que yo cabrón Que recordemos cosas, recordemos cosas Que no las voy a decir porque... porque no Eh Las arpías Que se llevan a la people No te dejas No te dejes Que te dejes No te dejes Que no te dejes Que no te dejes Pero no te dejes Jajaja Bueno Eso es relativo define peor define peor puta define peor porque peor puede tener muchas definiciones no se me han llevado una señora se me han llevado una señora se me han llevado una señora adios babija largo coño ya me acabo de ir por mi parte no vas a ver que pida yo algo de eso si sale algo no ha sido cosa mía directamente las fotos que me saco en viad dicen totalmente lo contrario lo se pero son una foto y ni siquiera es muy involta yo a veces me pregunto que coño pensará mi familia cuando ve esa foto no yo creo que en parte se han olvidado de que soy yo haciendo la pose ah claro que no y con preguntas no no voy a preguntar que pregunten ellos ya está si me puedo borrar una conversación mejor esas son conversaciones que no quiero volver a tener más en mi vida el consumo no porque fue incómodo sino porque no no tengo ganas pero no puedo explicar la misma mierda otra vez cuidado con las torres que vas por la segunda no 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 y eh anyway el helada jajajajajaja jajajajajajajjajajajajajaj jajajajajajajaja ostia musamanku eso si que es una buena refresia jajajajajajajajajajaj ajajajaje oye,coleiku ¿sabes lo que en routine equation otra amiga? no y dice cuidado que viene el enemigo que me río coño que me río ese momento es buenísimo tío me salto un ase es el mapa del juego del cerda con long pero muy bien traído el chiste señora desde agua todo el mundo que hace la mi amo hercu herculito un super fan y un nivel un nombre diferente podría haberlo hecho por el meme podría ser siente tenido con perder el nivel todo el punto del entero y en otro también aunque bueno para lo que sirve tampoco es que me haya desbloqueado nada extra por ahora señora que provoca este terremoto la técnica del sudapo ha sido más útil que la de intentar ir poco a poco la del sudapo ha ido bien ah muéranse coño espada de electrificoide se supone que el juego dura tres horas vamos a ver vamos a ver y eso es verdad y quiero eh vamos al centro quiero el un día de estos tengo que mirar porque tengo que hablar también con mi pareja para abrir como organismo retomar el hitman osea calvitokun va a volver al canal con intro especial y todo bueno intro especial osea la intro de cuando se arranca stream tiene va a ser diferente y la de serrat también va a ser distinta osea así que calvitokun vendrá ahora no hoy sino otro día y tengo que hablar con mi pareja para una cosa porque quiero hacer lo que sea en concreto porque calvitokun se lo merece porque calvitokun se lo merece esa calva esa calva se lo merece porque madre mía como esta el calvito ese madre mía con calvitokun ee hijo puta que seguro que hablan falsas ¿ves? te va a ir perdi perdi holis que tal después de esto voy a comprar las cosas vale ¡Suscríbete! 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 Te corteo. Puta. ¿Cuánto te lo corteo? Coño. A ver como era esto. Sé que tengo que cortar la cabeza. Ahí está. Ahora es cuando le crecen más cabeza. Poco. Lo mejor es entrarte en uno. El bicho pierde vida igualmente. Puta. Jode la vida. Está muy logrado esto. Para lo que es la Play 1. Se ve bastante bien. Esto es un juego de una película. Mira que le estoy se ha tocado a ese rat. Es que ya está. Es uno de los ETs. Ahora la gente mira. Ahora la gente mira. Mira que se ve otro atrás. No vale la pena juzgarse con todas las cabezas. Pues que tanto se ve bueno. Si. Es que es muy estalcada de la película. Realmente. Au. Con qué casualidad no. Me dieron cura ahora. Momento de salud. Me mareco no se enfado Está muerta, ¿no? Sí Joder, qué muerte más horrible Y sí Bastante fácil Lo que pasa es que, claro, si eres pequeño puedo comprender que te cueste Si eres pequeñito, bastante Si, es bastante normal que te cueste pasártela Tengo que hacer una rima, pero me la voy a ahorrar Ah, verdad, la medusa Hostia, ¿pero cuántos buses hay ahora? ¿Tiene el pánico? Sí, tío Me hacían gracia de pequeño Ah, este nivel Por la carísima, el nivel de medusa, ¿sabes? No pide el chiste No, no, no Mejor How Ay, 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 ay Pero hija de tu madre A ver, tengo que hacer esto Esta sí me acuerdo No recordaba el nivel en sí Pero sí me acuerdo Que a la gilipollas esta hay que hacerla Comper esto para que se ataque así mismo Porque la pobre al parecer es bastante tonta ¡Muy, qué, qué, qué ¡Uy! Creo que A.D. A.D. es muy buen video, ¿no? Sobre todo de las primeras de este año Eso es muy buen video Se entiende, se entiende que... O.D. A.D. 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 Que no se que piedras están delante y coles detrás. Esto es muy complicado de comprender con... El Condugo. Con la definición de imagen. Eso, rompa eso señora. Deje curarme por favor. Hija de tu. En tu nación y en toda tu generación. Hija de tu madre. Es que me mata la muy puerca tío. Es más difícil seguir un poco así. Lo tengo que continuar. Otro caos técnico para el ritmo local. No, 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 no. Hasta que no cambie la refrigeración del procesador. Paso un poco de peso. Estás acabada. Se mata ya, no? Joder hermano. Lo malo que tiene alguno de estos boss. Es que los boss no son difíciles. Son tediosos. Porque esto es una tontería. Ni siquiera debería llamarse boss. Nivel sigma. Au. Le muere. Porque se petrifico a sí misma. Día dios fea. Sería que usa uno. Me gustaría jugar en la play 2 tío algún día por el meme. Tiene que doler verlo. Tiene que doler verlo. Porque se nota muy play 2. O sea, ver el juego y dice esto es un juego de play 2. Pero vamos. Bastísimo. Que no es malo. El ataque de los cíclopes. El ataque de los cíclopes. Por qué acabas un chiste de PNI. Acantes hacerme una frase. Me ponen un nivel llamado ataque de los cíclopes. Estos niveles no me convencen mucho. No se, hay gente que lo haría, pero... Bueno, a mi no caería quien coño podría ir, soy un superstar. El chiste fue porque antes tocaban a ver con el mundo. Vale, pero a mi me hizo gracia que ha hecho un chiste de pene. Y de repente el juego ha dicho el ataque de siglo, pene, como... Demasiada casualidad, demasiada casualidad. No está guionizado, pero demasiado casualidad. No puede ser que haya un chiste de pene y de repente el boom ha hecho un comentario típico de chiste de pene. Se pone el siglo para llorar. O sea, a lo mejor alguno sí la ha pillado. No está guionado. No está guionado. Ok, se me olvida... se me olvida cómo van los botones. ¿Has visto pene? Suena pene porno barata. De ataque. Usted es nuestro pene. Como el del condón asesino. Una pene es un mago mala, tío. Es un condón que se dedica a arrancar penes, como se lo usan, que pasa, tú la premisa la escuchas y te ríes en plan de jaja voy a verla por la risa, que pasa, la peli es tan mala, que incluso verla por los jajas, seas aburrido, o sea, es tan mala la peli, tan aburrida, que ni para echarte una risa puedes ver la pelicula, porque vas a ver a todo el mundo con cara de poker pensando, dios santo, vaya putísima mierda, se me ha investigado, creo que le he arrancado un huevo o algo así, ah no, aquí está, el modo invencible para volverte, el modo metaldear, que es otro juego que me tengo que basar, que en este me salían los metaldear nuevos y no tengo un duro para pillarme, esa cosa, me dejaron moverme ahí, por qué, no cogía aquello, porque no me dejaban moverme, me dejaron moverme, tengo parte de Farros menos primero, tengo, a ver, tengo todos, menos, bueno, menos el de la PSP y el de misiones de realidad virtual, el de W1, tengo el resto, es que lo de 1080, aunque sea en 30 PSP, me da bastante igual, lo de 1080, lo de poder jugar al 1-1080, es bastante un boost, aunque eso no puede ser aquí, la resolución la tengo puesta al 4K, así que... suerte lo acabo muriendo, si no no puedo ir guardando en las tonterías, o sea, lo otro es porque, si que se, me gustaría tenerlo... por friki, por friki, por putisimo friki de Metal Gear Incluso algún día, con algún día se podría intentar pasarse toda la saga en directo Por lo menos en los juegos que tengo El 1, el 2, el 3 y el 4 El 2 del Substance, que es el Substance que tengo en la edición especial Es verdad, que cosa es de PSP Tengo que continuar el 5 ¡No! Tengo que votar en el de 5 ¡Uh! Mola, mola, mola Y... O sea, el 2, el 3 Intentaría buscar las versiones especiales que tienen más contenido extra Más vídeos y más cosas de esas Aunque esos directos van a ser largos, ¿eh? Sí, sí El 4, que va a ser una puta película interactiva Porque va a pasar más tiempo Voy a hacer streaming más de vídeos que de... Que de puta gameplay, tío Ese voy a tener que organizarme a ver cómo coño lo hago Porque es que son demasiados vídeos Y no puede ser que sea un directo entero solo vídeo No jugando nada Y después del Metal Gear 5 Y después del Metal Gear 5 El original, el 1, el 2 Es del... Del año de la reconquista Lo que va a ser... Su tía ¿Dónde estás? No, sí, sí, sí Sé que el 5 El 5 El 5 es... Bastante... Estoy avanzando Estoy en la parte de... Eh... Cuando está... Tanto al... Pues se molesta a los... A los del clan del... De la ropa de... De Porte Rojo ¿Sabíais que... Uno de los rumores dice que al inicio iban a poner a Persephone como villana junto a Hates Pero luego dijeron... Señor casado con señora no puede ser malo Pues suena el rumor un poco de... De Abuelo Cebolleta, pero... Es cierto la época que era... No se lo ponen... No se lo ponen... ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Que se me desperta el mando! ¿Qué tal? O sea, la intención es intentar acabar en esta cosa... No se lo ponen mucho... 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 Si... Solo me falta este nivel... Lo diría que ahora voy al cielo... Como me caso... Y... Joder que no he visto la película... Me cago en Dios... La peli... La peli... No, no, no... Pues no me sorprendería que alguien dijera algo de eso... Es como... Hermano, la peli... Tiene... Veintipico años o más... Pero con rued, ¿no? Veintipico años... ¿Dónde estás? No me levanta... Me había dado la vista en el cine... No, no sé... No sé... No sé, no me acuerdo... Cuando terminaron los noventa... Tú tenías ocho años... Si, ya... Ah, finales de los noventa... Vale, eso sí... Te lo compré... Coño... Pude reponerla... Vale, aquí... La lucha de titanes... Vale, sí... Me faltan solo dos niveles... O sea... Sin contar este... Son dos niveles más... Coño... La novia ponía tres... Que se tardaba tres horas en pasarse la historia... Qué cojones... Qué mentiroso, tú... O sea, aquí ya... El... Paul Luntubis decía... Yo creo que la compresionista ponía seis horas... Y es como... Como que seis horas... Lo compro... El juego no es tan largo... El costumo... Que para lo que... Que para lo que dura el juego... Era bastante caro para la época... Ah... El juego se ha convertido en un Space Invader... Era... En modo normal difícil... Estoy bien normal... El costumo... Si lo dejó tal cual... Dificulta media... ¿Por qué he dicho? Me acuerdo que... No sabía si tenía cosas extra o no... Y dije... Lo dejó en normal ya está... El juego quemó... O sea... Levanta la columna... El costumo... El costumo... El costumo... Sí, sí... El costumo... El costumo... El costumo... No es así... Porque si no... No voy a poder... No es así... No es así... El costumo... No es así... Es que está salvando a un bando de gilipollicas... Creo que alguno ya me he perdido... No es así... No es así... Que coño es eso? Eso es una... ¿Cómo se llama este bicho, tío? Esfíjera. ¡Ah, la alpía mayor! ¡Eh! ¡Au! Bueno, ahora me llamo él. Porque se olvidó, tonto, y se ha olvidado de coger las otras letras. Por ir demasiado arriba. Más gracioso, ¿no?, que se me erre. Ah, ¿qué puede ser? Sí. Esa es también mi intención. Pero el Director Cut, ¿eh? El gordo, el difícil. Ya, ¿qué tal vamos a los masoquistas? El 1 lo tengo, tú, original. Y era un horror de juego. Tío, que era difícil como su puta madre. Menudo dolor. Pasarse de ese nivel 1. ¡Qué pollo es este! El consumo. El consumo. El consumo. ¿Qué dios era ese? Que parecía un Playmobil, tú. El consumo. Parecía un hace un mal de lo malo. Muy difícil jugar con Jill. No, en realidad Jill es el modo fácil. Ingresar un poco fácil. Eso termine el juego. Jill literalmente es el modo fácil del juego, porque tiene más espacio en el inventario que tiene lo de la cazubra. Christ es el complicado. Definición de juego. Sí, yo lo tenía un poco más fácil Lo que pasa es que Chris tiene el mechero Y lo del Que me sonaba de primeras creo que era Y un cuchillo en vez de una pistola Que él tiene una pistola de inicio Au Y ¿Cómo te encuentras, guapetán? Me has quitado el hueito de mi pasión La de horas que pasen Y me he saltado otra letra Porque soy tonto Da risa porque realmente habría que pasarse el juego 2x Para poder ver el tal Pero me lo pasaré Pero me lo pasaré y miraré En el momento que personas usan En verdad a mí me da de lo mismo En el 2 sí que tengo Más o menos claro Cuál orden Por sacar el final Bueno Bien, bien De momento bien Ahí estamos Intentando pasar por aquí Y intento pasarme esto hoy Que para lo que dura el juego No me compensa hacer 8 streams de estas cosas En el coro Un poco escornito Unas entrepilitas ahí ya está Joder Pero bastante bien Me has acabado ahora últimamente Por jugar a esto Por mi cuenta Y he dicho No llevo Pues vamos a hacerlo aquí Total Que coño Así la gente ve los juegos que jugaba en su momento La costra que a veces tocaba Probé el otro día Ayer Era el Rampage 2 Es una mierda Y el a través del tiempo Es otra basura Se ve peor que el original Del Wurtu El de a través del tiempo Por alguna razón Joder El de a través del tiempo Por alguna razón Tienes que ir con 2 np6 Si o si O sea Vas 3 np6 Tienes que pegarte con ellos Para conseguir las cosas Con lo cual Se convierte el juego Un dolor Porque lo único que hacen es Estorba Unas extra Y tienes que salvar a Fred Ah Fred no A George Lizzie y Ralph Para desbloquearlo A través del eterno tormento Y después aquí hay una versión De la Wii o de la Play 2 Pero que también es otra Que está la basura La pobre saga Se quedó En el punitrol Vido por Jugos muy mediocre Se que hay una versión De Game Boy Pero me nigo a jugar Aquí voy a más oscuraría Pero me nigo a jugar eso Esto de pequeño Nunca lo vi Es la segunda vez Que no estoy jugando No me acuerdo de nada Ah de nuevo Pedro Sancho Me haría mucha gracia Me reiría mucho Mira como corren Los esqueletos Estos de Aliexpress No Me he vuelto a saltar Una letra Adiós Adiós Puta Au Miren Me voy a llamar a R Bien Cogí una letra Qué carita No Me acuerdo muy poquito Del tono de la guía La detrás Ya sé que no me acuerdo Eso ya vamos Ah tanto no llego La gracia es que debería ser así ¿No? Sí Pero por qué software Se la que te caga Tú Era un poco más para adelante Para... Sí Sí Let's go Ah Un día Tiene que volver también a los... Better Slack Que solo me pasé uno Mirar cuál fue el que me pasé Que no me acuerdo Y pasarme el resto Qué buena vez, algo corto que es super largo porque este tipo de juegos son de este estilo Me parece que da un poco de pena porque al final dice que coño que corrujo otro juego, no se que, pero después es como muy bueno Y que si vas a ser largo a lo mejor, como te metan 4 o 5 niveles de este tipo, te pego con un tiro ¿Qué persona? Tengo que apagar la horda Los hagan y los tengo que pasar Tengo que buscarlo, no sé, aquí Y ver si el de PS3 se puede emular bien, porque lo tengo en la PS3, pero... La PS3 tiene un problema, que capturarla o piratear la consola o jodete para capturar la imagen Me da bastante pereza piratar la consola No voy a mentir Lo claro es que tiene un bloqueo de imagen y si no la pista te da bajo, te da bajo Una... Una... Esto... Unas capturadoras muy inconcretas, conectadas a otras capturadoras para que se pasara por los pojones y lo que tal No, 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 no sirve No, 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 vale Ah, ya estamos cerca del final O, el D Y ya estamos cerca del final Jajajaja ¿Qué tal, cómo está? El consumbo Aquí hablando un poquito de cosas y de verdad. Los Tobares es Epic, pero el 2 y el spin-off son malísimos. Uy, que pena. Bueno, pues el 1 lo podrían jugar. Ah, aquí hablando un poco de jueguillos que quiero intentar de nuevo jugar y traer acá. Y aquí estamos con el Hercules de los 90, terminando ya el juego. Este es el penúltimo nivel. El spin-run. El spin-run más lento que te ha visto en la vida. Como será el spin-run de esta cosa, tío. O sea, cuántos minutos tardará en hacerlo. Y el 3 como Yakuza le ha quedado antes un momento de terror. No jodas. Me he jugado. Tiene momentos muy bizarros. El que sé que es rarísimo es el Rull o Roses. Ese es de los que dicen que es de los de Play Doh, de los más terroríficos que hay. Y es un juego muy... Fue muy baneado en muchos países. Tipo que el de la prota se convierte. ¿Sabes? Hostia, puta. ¡Me va, cule! Si pasan los cortes de aquí. No me apetece comerme un paneo. Cógeme y libere a mi señora. Sí. Totalmente de acuerdo en eso. Me parece que nos había pasado un poco más de poder de ataque. ¿Cómo se hace esto? No me está pegando la vez. Simplemente te tengo pegado. La pide de con misima vida, ¿no? Ríndete, Alex. Ríndete, coño. que hubiese un tonto este hay otro juego de Capcom que de ese tipo el otro que me viene en la mente es el Project Zero creo que era el de la cámara de fotos con fantasmas no me acuerdo muy bien de ese ese sí tengo muy papo, recuerdo sé que mi hermana tenía alguno pero no me acuerdo ¿qué te parece, eh? no tengo gran no me suena me va a matar, eh me va a matar con la tontería me parece que nos haría falta un poco más de poder de ataque me he dictado vida me parece que nos haría matar un poco más de poder de ataque me parece que nos haría matar un poco más de poder de ataque me parece que nos haría matar un poco más de poder de ataque por supuesto, me parece que nos haría matar un poco más de poder de ataque No, pero la serie de Hércules tenía su lógica porque era antes de la película, un tramo medio de la película Así que, creo recordar que estaba bien Lo he cargado, ¿verdad? ¡Mira tú, se lo vertió en el spinner! Me ha tomado por culo que se va miglado por ahí Así convierte en un juego en un vídeo antiguo de YouTube Cuando las pines eran virales Bueno, antiguo No como antiguo viejo, pero... ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Hecho! ¡Bien! ¡Ella tarea! ¡Hermano, no lleva ni a las dos horas! ¡Qué cojones! Un truco que yo empecé antes ¡Ahora termina tarde! ¡Qué chiste es este! Yo empecé antes porque ponía tres horas yo Bueno, pues veo, empezó antes por tal Pues no, es que ha durado una hora y cuarto Es que ha durado, no ha llegado ni a dos horas Bueno, pues nada, yo me voy a hacer otras cosas Es que tengo que ser escasez No, 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 no No, no, no Cien por cien una boya No me hago el cien por cien de esta cosa, vamos Antes me pongo un tiro en la labia Me niego en rotundo a hacer un cien por cien de esto Me niego en rotundo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Mira ese que Un ojito, sí, claro Un ojito y un café con leche, no te jode Pero tronco que corto es esto, no? Lo recordaba más largo He dicho esa frase y al mismo tiempo me he arrepentido muy fuerte de la frase que acabo de decir Bueno, a ver, podría estar un rato, no sé Tengo otra cosa que podría Tengo un residente mientras No, no tengo el resident todavía Eh? Ah Tengo el Grand Theft Auto Es una mierda Es muy malo, tío Mira que coño os enseño el Mickey Ya que tengo tiempo todavía ¿Qué? 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 Les digo e insisto que la tierra gira alrededor del sol ¡A la hoguilla! A la hoguilla Que exclusiva De tenerlo, se lleva su alma El Mickey Walsham Venture Hola Me he pasado el Hércules Y como tal Pues he dicho, venga, vamos a hacer este El Mickey Ehhh 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 El Mickey El Mickey El Mickey Me ha durado menos de lo que esperaba que me ha durado, me voy a tener que recortar todo esto, que p***a pereza Miau Uy, espérate, lo he dicho Vale, me ha dado un colapso a menta Y Mickey Mouse, el... Yes No viene aquí el Mickey Mafia A pegarme Flipendo Flipendo Me ha durado menos que un... No te sale como a mí A ver, depende Hay momentos... A ti te sale muy bien Y como... ¿Me sale así? ¡Ajo! Y ya está Creo que me sale mejor el... ¿Ajo? No, no, tampoco No sé Uy, esta empresa Me había olvidado de ella Una obsesión con... ¡Tu madre! Traveller Tales Del 95, tío ¿Qué rander culeo he hecho? ¡Pim! ¡Tu madre! El juego es difícil El juego es difícil de cojones Disfrutándolo más Que me da mucho miedo Oh, boy Am I ever glad you're here You don't scare me I'm sure I'm glad you float Here, boy These ghosts look lonesome Gosh I remember you Uh-oh 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 No sé si no es eso Uh-oh 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 Esta es la historia De Mickey Que fue a la habitación De Donald Y Goofy Para ir a una maravillosa aventura Vamos, chicos Tenemos que Oh, Dios mío Están follando Donald Y eso Ese audio es buenísimo Eso rondó en Canarias Steamboat Willie De 1928 el corto El corto del 28 Tiene muchísimos años Uh, me ha dado Eh, no Subieron el tiempo Uh, me parece familiar Ese Creo que no Creo que todavía no Bueno, no sé cómo ha quedado la cosa Es pobre gato aquí Bueno, espero que se vuelva el legado Dinen esas cosas Lo peor Soy Guilipollas Me caí Por el Es Molado Los pollos Los pollos que salen de caja Porque salen cajados Soy super gracioso Ya, ya, ya No va a ser un dolor Yo me pregunto, ¿cómo coño se consigue esa edad que no se muere? No, no, no. Mata a Mickey. Ah, Disney se quedo sin su franquicia estrella. ¿Por qué la asesiné? ¡Aw! ¡Aww! ¡Dubes qué coñaste de todo esto, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero... Un cibote que no te pegue. No te lo crees ni tú, pájaros arnosos. ¡No! Puto, Pete. Pete, ven aquí. Hostia, que viene el color. ¡Colores! ¡Cuidado de este video! ¡Esta, que se ha vinculado! ¡Suscríbete! ¡Vámonla de camino, instincts! Cuando se te acaben las vidas te sabes que significaría que se suicida a Miki en un monstruo, ¿eh? ¿Increíble? Se ha hecho un cerámico y por qué Mimi es, Mimi y así Mimi ha muerto. Esto va a ser largo. Esto va a ser muy largo. Esto va a pasar por idiota. Estoy dejando un montón de cosas y me da igual, porque esto va a ser un dolor en el puro, a doler este juego. Este nivel, tío. Si no me quedan tantas, cabrón. Ahí hay, espaldeador. Ok, entiendo. Uuuh, todo es muy lento, por favor. Uuuh, soy gilipo, ¿eh? Ahí está. Eso era un boss, se supone. I remember you. Claro que sí, capullo. Si eres tú. Lo que no entiendo es el por qué. Porque es lo de que está pasando por los cortos antiguos. Es como que nunca ha habido contexto. Un maldito doctor. Son las 3.31. Lejos de la paja. Uuuh, esta paja. Aquí te daña hasta los huesos. Tienes que tener cuidado de todo. Como hermano, tienes que tener cuidado de todo. Puede ser, puede ser que sean entre los puertos. No sé cuántos niveles tenían estos. Nunca los he visto. Nunca llegué tan lejos. Joder, hermano. Hermanos, son muy injustos, tío. No puede ser que todos los putos huesos que salgan volando me hagan daño, tú. ¿Cómo coño distingo el que no y el que sí? ¿Cómo coño distingo el que no y el que sí? Vamos a punto. Fireball y empieza a sonar. Tu tuti tu tuti tu. Tar tararata. Tar tar tararata. Tan tararata. Ah, si si pierdes todas las vidas empieza el principal nivel. ¡Dóctor! 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 Aunque creo que hasta se va a quedar como curiosidad el juego este y poco más cómodo. El pasamiento entero va a ser un infierno y no voy a pasar por ese infierno. Ya aparecía por el infierno de jugar GTA Vice City por mi cuenta y me quería morir. ¡Qué dolor de juego! ¡Dóctor! ¡Venga ya, tío! Acabo de spawner y ya me han quitado miedo. ¡Hermano! 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 ¡Tronco! ¡Tronco! La cantidad de mierda que hay en pantalla que hay que esquivar. ¿Qué spawner me quitas vida, cabrón? ¡Hermano! 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 Y más adelante se vienen niveles como... ¡Hermano! ¡Hermano! Ahora viene el nivel que da dolor. Este lo odio con toda mi alma. Este nivel lo odio cuanto mi alma. Me atascaba siempre en este nivel. ¡Hermano! Conseguía hacerlo mucho, puede pasarme esta zona pero qué dolor. Corre, que te chupan toda, la sangre. Yo ahora lo tengo casado, no te mueves. Venga, ya. Hermano, ¿cómo me pasó eso? Por favor, dime que no es desde el principio del todo. No, 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 no. No, 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 no. Joder, ¿en serio, tío? Y tú esto te lo tienes que pasar todas las vidas en el mismo nivel de un atacado. Y dirás, ¿podrías usar 6x6? Sí, podría. Quiero. ¿Por qué? Porque me lo dio a mí mismo. No, 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 no. No me parece ni la pena pelear con los musulos. He leído con más vidas, por suerte. Así que no será tan difícil. Pero si no, entonces sí que paro y me voy a hacer otra cosa. pues no me quiero amargar. No gano como para amargarme con este juego. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago esa cosa sin que me den el de en medio? ¿Cómo de timing tiene que ser eso el salto? Uh, esto es que se mola un huevo. Gracias Conan por mover el rabón. Mira, mira, mira qué efecto es tú. A la poca, esto era una pasada tío. Un efecto 3D que podías poner en la Play, que en la original, en la de Sega, creo que no se pudo poner esos niveles así. Es que son niveles extras o algo de esto. No me acuerdo muy bien cómo iba el tema del juego, cómo salió, cómo hicieron el juego. Creo que este sí que te obliga a estar desde arriba. Joder, vaya casualidad. Vaya putísima casualidad. No quiero volver a morir, tío. Es que no me queda en vida. Había un nivel con fantasma que era un putísimo dolor en el culo. No he intentado... ¡El final! Pero voy a morir. Porque no tengo pitas. Ahí va, ahí va. Parece el lavatorio de videojuegos. Hay que ir cocinando acá vamos. Metadorna, metadorna. Me la estoy jugando que te cago. Hostia puta que la he pasado bien, sin morir. No me lo creo ni yo. Ahí. Ahí, ahí. No me jodas. Te joder puta. Joder, ¿no? Es que es muy guarro, tío. Dios, por Dios. Ahí está. Me había olvidado que hay continuaciones. No. Hay que empezar el juego desde el principio. No, Mickey. Not this time. Me niego. Pero eso, muchas gracias, guapetón. Ahora sí que sí. Vamos a hacer una pequeña raid. Aquí. A este buen señor. Que ese tipo que no lo mejor. Holis. Me voy a ir con este hombre. Me niego a terminar esta cosa. El puto Mickey Mouse. Qué dolor. Ok. Muchas gracias, guapetones, por estar aquí. Espero que la próxima vez se me vaya el geto. Depende de cómo estés de ánimo ese día. Y con qué ganas tengas. Muchas gracias, guapetones, por estar aquí. Y nos vemos. Sí, no. Por la salud mental mía, sobre todo. Porque agüita. No me acuerdo que tenía también encima. Continuaciones. Así que es un juego de. Tienes que pasarte. Tienes que pasarte con 6 estés sí o sí. O te dan ganas de pegarte un tiro. Aunque tiene sistema de password. Creo que tenía sistema de password. No me acuerdo. Tengo que mirarlo. Por eso, muchas gracias, guapetones. Espero que se lo han pasado bien. Y nos vemos el miércoles en principio. Miraré a ver si intentas decirlo. O en las dos pi. Todo dependrá de. Cómo me organice en general. Aquí. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Espero que se lo han pasado bien. Y nos vemos en la próxima. Chao, guapetones. Chao, guapetones. Chau. 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 Chau.